Vamos a hacer entonces la visita a los coches. Empezamos acá con el reservado 760. Acá tenemos una foto de cuando lo estaban trasladando en un carretón. Este coche fue utilizado en la película Evita. Acá viajó Evita Eva Gorte de Perón. Acá tenemos uno de los compartimientos. Entonces este coche fue fabricado por la empresa Brown Marshals de Inglaterra. Pedido del ferrocarril central argentino. Perdón, Entre Ríos. En un lote de primera o segunda mixto. Se convirtió entonces por el tiempo en un coche oficial. Un coche reservado en 1822. Oficial 264. Posteriormente participó como R760. Autoridades nacionales. Vamos a recorrerlo por dentro para que vean cómo está. Acá tenemos uno de los compartimientos. Hermoso, la verdad. Está muy bien teniendo este coche de madera. Acá está compartimiento y parte de sanitarios. Acá está el sanitario entonces. Ay, perdón, amiguita. Acá está otro compartimiento. La cocina. Y ahora vamos a pasar a otro compartimiento.